Que tenemos DJ rápidamente La música que te mueve DJ Total A pesar de tantas envidias De mucho sufrimiento Vuelve negamente Deli Navarro y su grupo Sombra Azul Para todo el Perú Amor mío ¿Por qué te fuiste? Dejándome solo y triste Nuestros hijos están llorando Porque la envidia sigue conmigo Ay Dios mío Llévame con ella Porque no quiero Seguir sufriendo En esta vida Solo hay envidia Sufrimiento y antidolor Oh Señor Oh Señor En esta vida Ocupa Y ahora sí Feli Navarro Y Sombra Azul Con cariño ¡Ey! ¡Ey! Y ahora sí ¡Ey! Y ahora sí No muero de tristeza, no tienes compasión de mí ¿De qué me sirvió amarte a ti? Si nunca, nunca me quisiste, eres una mujer sin corazón Si piensas que llorando estoy por ti, eso es cierto No lo niego porque aún te recuerdo Trataré de olvidarme de tu amor y tu cariño Voy a lograrlo y saldré adelante Voy a lograrlo y saldré adelante Si piensas que llorando estoy por ti, eso es cierto No lo niego porque aún te recuerdo Trataré de olvidarme de tu amor y tu cariño Voy a lograrlo y saldré adelante Voy a lograrlo y saldré adelante Para todos los pueblos y barrios de tu querido Perú Con cariño y amor Para toda el Perú, América y el mundo Pascualí, Coronado y la nueva Estrella Azul Con mucho cariño Mi soledad es un retrato del mundo donde vivimos Sin comprensión Cuando ella vino hacia mí, yo pensé Que me amaba, más no fue así La gente piensa que amar es un juego Tal vez así ellos son muy felices Mal no pienso así Mejor esperar Solo triste aquí En mi soledad En mi soledad En mi triste soledad Te llevo aquí dentro de mi mente, amor Te amo Mi sueño fue encontrar un cariño A quien amar A quien amar hasta el final Saldremos juntos los dos de la mano Y que todo el mundo nos vea feliz La gente piensa que amar es un juego Tal vez así ellos son muy felices Mal no pienso así Mejor esperar Solo triste aquí En mi soledad Gracias, amigos, locutores Y numeradores De todas las emisoras del Perú Por apoyarme Y dar el cariño Para conmigo, no nada Muchas gracias Gracias ¿Qué cosas no he hecho para olvidarte? ¿Qué cosas no he intentado para olvidarte? ¿A quién le importa? ¿A quién le preocupa? Mi sufrimiento Mi sufrimiento Ahojo mis penas En las cantinas Borracho Borracho voy diciendo No me No me resigno a perderte, no me resigno a dejarte, te amo mil veces, te amo, no me resigno, no me resigno. No me lloraría porque no te laisser, no me lloraré. Grupo 60 Y para finales Que bien El segundo En la palina La rodilla, la rodilla Amor Ella siente este miedo Y que te haría el mundo entero Porque merece su hijo en mi Ahora En tu ganancia de parte Y mi corazón te daré Para que a mi casa te miras Lo que yo daría por tenerte Lo que yo daría por tenerte En el morado de ti Y lo que yo daría por tenerte En el morado de ti En el morado de ti Y siéntate muy feliz La señora Gaby Martínez y sus dos tormentos Por tener en el morado de ti Por tener en el morado de ti Lo que yo daría por tenerte Y en la palina Y tú no salen de ti Así no te voy a impedir Y en el morado de ti Y en el morado de ti Con cariño. Amigo, sírvame una copa, esa copa rota quiero desangrar. No me importa la vida. Amigo, ella ha despreciado todo mi cariño que yo te entregué y se fue con el otro. Amigo, quiero ver con el otro en esa copa que está rota. Quiero ver como sangro por su amor, por ella tan a muerte. Amigo, ya no me importa lo que digan más la gente. Estoy loco y he perdido la razón, tomaré hasta la muerte. Amigo, sírvame una copa rota. Amigo, sírvame una copa rota. Amigo, sírvame una copa rota. En esa copa rota se acabará mi vida, por favor. Amigo, sírvame una copa rota. En esa copa rota, en esa copa rota se acabará mi vida, por favor. Amigo, sírvame una copa rota. Amigo, sírvame una copa rota. Amigo, sírvame una copa rota se acabará mi vida, por favor. Amigo, sírvame una copa rota se acabará mi vida, por favor. Amigo, sírvame una copa rota. 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 Ay, qué dolor, te acordaré de mis besos, mis caricias, mi ternura Llorarás amargamente buscando mi amor Ay, 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 que no me hagan mal llorar Ay, 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 que no me hagan mal llorar Ay, 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 regresa mi amor Ay, 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 que no me hagan mal llorar Siempre juraste quererme, amarme y ahora me vuelvo a tus brazos Ay, qué dolor, te acordaré de mis besos, mis caricias, mi ternura Llorarás amargamente buscando mi amor Sufrirás, así como yo he sufrido Y llorarás, así como yo he llorado Ay, 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 que no me hagan mal llorar Ay, 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 que no me hagan mal sufrir Ay, 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 regresa mi amor Ay, 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 te lo pido con corazón Ay, 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 que no me hagan mal llorar Ay, 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 regresa mi amor ¡Te canta tu yis grupo! ¡Se estrella! ¡Tu gordito cariñoso! Ay, 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 que no me hagan mal llorar Ay, 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 que no me hagan mal llorar ¡Suscríbete al canal! 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 Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo? A que te quiera más que mi vida Ahora no puedo vivir sin ti Ay, qué será de mí Extraño tus pasos y tus cariñas Aquella noche que tú y yo soñamos Por eso no canto de alquiler te casas No podré olvidarte jamás Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo? A que te quiera más que mi vida Ahora no puedo vivir sin ti Ay, qué será de mí Extraño tus pasos y tus cariñas Aquella noche que tú y yo soñamos Por eso no canto de alquiler te casas No podré olvidarte jamás Uy, yo no quiero separarme Hoy su amor que me salve por ti Con su marido Arriba de este hombre Con mi vida Fue mi amor Para nada Soy su amor de la noche Para Leo Soy su amor que me salve por ti Con su marido Con su marido Con su marido Con mi vida Fue mi amor Cuando quiero estar En nuestra locura Es imposible Volver a querer Cuando quiero estar En nuestra locura Es imposible Volver a querer Preparar a la fe de chocote De ver el menor Gracias Oh, yo no quito Te pararé Hoy su amor que me salve Hoy su amor que me salve por ti Hoy su amor que me salve por ti Con mi vida Porque lo quiero más Y lo extraño más Es imposible Volver a querer Porque lo quiero más Y lo extraño más Es imposible Volver a querer ¡Suscríbete! 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 Jesús.